¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Gisela Reyes y le doy la bienvenida a Meganoticias TBC Digital. De nueva cuenta, se registra un motín en un penal del país, ahora fue en el centro de reclusión de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se reportan detonaciones, por lo que autoridades suspendieron las visitas familiares. Varias ambulancias ingresaron para atender a un número no determinado de heridos. Policías ya ingresaron para controlar el lugar, donde el pasado 23 de marzo escaparon 29 reos. La Cancillería de Guatemala ofreció colaborar con México para acelerar la extradición de Javier Duarte. El país centroamericano evalúa ya aplicar la ley de extinción de dominio en favor del gobierno mexicano en las propiedades que el exgobernador de Veracruz pudiera haber adquirido en Guatemala. La candidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, presentó su declaración 3 de 3, en la que afirmó ganar 12.2 millones de pesos al año. Además, es dueña de tres inmuebles y un terreno de 19 millones en total. También declaró tener 1.2 millones en joyas, 200 mil en obras de arte e inversiones por más de 500 mil pesos. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento económico de 1.7% para México durante este 2017. También proyectó una expansión de 2% para 2018, ya que existen indicadores favorables para el país en el mediano plazo. Y finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 18 pesos con 85 centavos. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo. ¿Dónde más? Solo aquí en Meganoticias TVC y en sus distintas plataformas.